Ok, voy con el tema de la policía que me quedó pendiente acá y que se me estaba medio trabando, que me pareció terrible, que hay que decirlo, que hay que comentarlo, que no se lo puede dejar pasar, que no puede estar por alto esta situación. Escuchen este dato. La policía ignoró advertencia de robo en rastrillos de tres provincias. Y esto es grave, porque habla de la omisión del trabajo, habla de la holgazanería, de la vaguería, de no querer tomarse en serio lo que tienen que hacer. Si existió advertencias, si se sabía y no se toma acción, eso se llama responsabilidad por omisión. No quiere decir que por el hecho de que usted no haya hecho algo, está libre de responsabilidad. En la administración pública es responsable por lo que hace y por lo que deja de hacer. Así que, presidente Lazo y todo el buró y todo el equipo, no crean que no comprando, no estableciendo, no haciendo, no creando, no fabricando, no construyendo, están quedando bien. A mi criterio están quedando súper mal. Lo decía Héctor Rodríguez, el hombre que hace generalmente se equivoca. Por la propia condición humana, ¿ok? Entonces, sí, da la apariencia que el gobierno del encuentro no quiere hacer nada y quiere salir, pero, ah, bonito, ah, ya me imagino yo el tema del discurso este, ¿no? Será posible, mis queridos ecuatorianos, aquí estoy yo, con la plata enterita, porque soy honesto, no me la he robado, para nada. Sí, pero no hay medicina, presidente, pero no he gastado dinero, pero no hay escuelas, presidente, pero está el dinero ahí guardadito, pero no hay carreteras, presidente. ¿Será posible? A mí me dijeron que es mejor tener la platita guardada, en vez de estar tirándola ahí para quién sabe quién. ¿Cómo que para quién sabe quién? ¿Qué eres loco? ¿Qué te pasa? Para la gente, pues, hermano. Entonces, el tema, mis queridos amigos, de la policía es preocupante. Les traigo el dato acá, por ejemplo, para tenerlo en cuenta. La advertencia de la Dirección de Información y Comunicación de la Policía fue emitida el 25 de febrero, horas después del robo de las bodegas de la Policía Judicial de Marianitas, en Quito, del que hasta ahora no se conocen detalles. O sea, ha existido otros robos en otros destacamentos de la policía. Según el informe, el comunicado fue remitido a las comandancias de la subzona Napo, zona 9, en Quito, y al subjefe de operaciones especiales de la zona 8, en Guayas. El documento solicitaba activar controles de seguridad en bodegas, rastrillos y repartos policiales. O sea, la advertencia, el ten cuidado, el mira lo que puede pasar. Pedían revisar, actualizar y poner en práctica protocolos de seguridad y, de esta manera, evitar que se vea afectada la imagen de la institución. A pesar de esta advertencia, el 10 de abril se robaron 2.8 toneladas de droga de la bodega de la Secretaría de Drogas de Tena. O sea, el robo de Guayaquil, el robo de la comandancia, no es el único. Hay muchas cosas que no estamos conociendo. Como esto, 2.8 toneladas de droga de Tena. Los cuales fueron recuperados por la policía. A un mes después de eso, se descubrió el robo de 150 armas en el rastrillo de la comandancia de la zona 8 de Guayaquil, conocido como el cuartel modelo. ¿Dónde existen cerca de 8.281 policías? Los protocolos existen, pero también dependen de la decisión que tomen los altos mandos, o en este caso, el alto mando, que bien podría ser el señor ministro, o Mario Pazmiño, jefe de inteligencia militar. Pone, por ejemplo, la masacre de las cárceles de Bellavista de Santo Domingo, que también fue alertada y que nadie hizo absolutamente nada. Esto es grave, esto es grave. Y creo que, o sea, grave para nosotros, ¿no? Grave para la opinión pública, grave para quien tenga dos centímetros de cerebro y sabe que tener un tema, saber que te están advirtiendo y no hacer algo es incluso ser parte de culpable o parte culpable de lo que haya ocurrido. Haber tenido información de un robo y que se haya pedido se activen los protocolos y no hacerlo es grave. Haber tenido información de la masacre, perdón, de una eventual masacre y no hacer nada es aún peor, porque se acabaron con vidas, con seres humanos, más allá de las culpabilidades y lo que podrían haber representado. La muerte que sucedió fue horrorosa. Descuartizados, mutilados, quemados, golpeados. Eso es terrible. No es que, no fue una muerte, que generalmente siempre escucho, una muerte digna de un balazo y pac, un sueño nomás, un suspiro. Acá fueron macheteados, fueron cercenados. Me imagino yo que en algún punto de ese momento pierdes la conciencia y allí te desmayas y pues ya pierdes la vida. Se acaba tu existir. Así que, ojalá que la autoridad tome en cuenta este asunto, porque no puede pasar desapercibido. Que se ignoren protocolos y llamados de atención de robos y de posibles amotinamientos. La pregunta es ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no paran bolas? ¿Por qué no hacen caso? Grave. ¡Suscríbete al canal!